Patrick Preguntas Una persona tipo, de una familia tipo, hizo una consulta por Face tipo esta. Juan Cruz nos escribe Me voy a vivir solo y necesito comprar una heladera. ¿Qué opciones hay? Juan Cruz, para elegir correctamente tu heladera, tenés que tener en cuenta. Lo primero a destacar es la capacidad. Las heladeras tienen una capacidad bruta, es decir, el espacio total del gabinete. Y capacidad neta, colocando estantes, anaqueles y demás accesorios. Por otro lado, Juan Cruz, se diferencian por su nivel de eficiencia. Todas las heladeras por Norma Iram traen una etiqueta de eficiencia energética, destacando cuál es su grado de consumo de energía. Si te fijás bien, las bandas verdes con la letra A representan el grado más alto de eficiencia y, en consecuencia, mayor ahorro de energía eléctrica. También podés elegir por su sistema de refrigeración. Si elegís cíclico, refrigera con una placa generadora de frío en el freezer y otra en el refrigerador, logrando diferentes temperaturas y conservando la humedad natural de los alimentos. ¿Me seguís hasta ahí? En cambio, el sistema No Frost genera frío seco en el freezer y lo distribuye por un sistema de ventiladores en el refrigerador y te evitas descongelarla porque no produce escarcha. Juan Cruz, con toda esta info, podés elegir la heladera que más te guste. Las familias tienen nuevas tradiciones y Patrick las entiende como vos. Patrick Preguntas. Dejanos la tuya en nuestra fanpage. Patrick en Argentina.